Yo vivo de eso, digo que es mi pasión, siempre he competido, me gusta competir y todo por detrás de eso hay mucho trabajo. Bueno, mirándolo así, pues, lo que te puedo decir es bonito. A competir y al final, cuando te gusta, siendo en el Real Madrid trabajando, puedes llegar a hacer lo que estamos haciendo. Y lo vivo con normalidad, porque hay que vivir con normalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!